Es un placer saludarles y muy cercanos al 62 aniversario de la implantación de la lucha libre en México, llega una contratación muy importante, esta en conjunto me refiero, es decir, por primera vez programados, Ricky Santana, Miguel Pérez y El Boricua. ¿Cómo se siente para esta noche para enfrentar al vampiro, a Corazón de León y lo mismo para Atlantis? Estoy bien contento porque nuevamente nos unimos, la bomba Boricua, no es una sola bomba, somos tres, el Boricua, Ricky Santana y este servidor, que yo sé que a ustedes no les interesa lo que yo estoy hablando aquí, pero me tienen que escuchar, una cosa te quiero decir, vampiro, ¿tú crees que vas a poder ganarnos a nosotros? Estás muy equivocado, Corazón de León, ¿de dónde tú vienes? Tú vienes de Canadá, quédate por allá, ¿qué tú haces por allá? Aquí tú no tienes que venir a buscar nada, aquí es la bomba de Puerto Rico, Puerto Rico va a decir presente y va a ser el número uno, porque le vamos a enseñar a mexicanos, a canadiense, a japoneses, a todo el mundo, que somos los primeros. Bueno, pues esta es la presentación, sin duda alguna, de lo que podríamos llamar la aplanadora caribeña, ¿no es así, Ricky? Eso sí, ya Miguel lo ha dicho todo, el vampiro, el Corazón de León y Atlantis, para mí son tres brutos, porque ni siquiera hablan español, ni siquiera hablan inglés, lo que va a pasar esta noche va a ser dos caídas corridas. Bueno, pues esta es la opinión de estos hombres que vienen seguramente a acabar con los rivales. Usted no se vaya, quédese, porque aquí está la emoción de la lucha libre. Innovaciones, nuestro papel es llevarlo a las alturas del deporte. Póngase en nuestro papel, Ovaciones, el mejor diario deportivo. ¿Te sientes perdido? Grupo Cultural Icel te ofrece bachillerato y secundaria con computación. Seis licenciaturas. Tres turnos. Ocho planteles. Uno cerca de ti. Llámanos. En Icel no te la crees. En septiembre, el mundo bailará los sones de nuestra música mexicana, en el marco del segundo encuentro internacional del mariachi. Sones que acompañarán el folclor, la tradición y artesanía de la tierra del mariachi. En Guadalajara, la gran fiesta del 2 al 8 de septiembre. ¡Lucharán! A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. En la esquina ruda aparece la tercia puertorriqueña, integrada por Ricky Santana. Y a su lado, el Boricua. Como capitán de tercia, aparece Miguel Pérez. En la esquina técnica, desde Calgary, Canadá, hasta la majestuosa Arena México, corazón. Capitán de León. Y a su lado, el ídolo de los niños, Atlantis. Capitán de tercia, vampiro. ¡Vampiro! ¡Casanova! Desde la majestuosa, Arena México. Esta es la fecha que ha dado para que se enfrenten, bueno, pues esta tercia caribeña. La bomba puertorriqueña, como decía Miguel Pérez, o la planadora del Caribe, Ricky Santana, Miguel Pérez y Boricua. Por primera vez juntos, y en contra de grandes rivales. Ahí está el vampiro canadiense, corazón de León. Y lo mismo Atlantis. Aquí están los rudos haciendo, pues obviamente, una especie, pues no de oración, evidentemente. Se están poniendo de acuerdo, Andrés Maroñas. ¿Cómo va a estar la cosa? ¿Quién va a agarrar de pareja? Y esto está que arde. Sin duda alguna, esto ya huele a dinamita. Bueno, pues lo que se dice en el fútbol americano, Hall, o Team Back, como usted lo quiera llamar. Pero esta rivalidad va a crecer. ¿Dónde va a terminar? Una batalla, señoras y señores, de corte internacional. Corazón de León de Canadá. El vampiro, pues ya lo sabe usted. Y Atlantis de Guadalajara enfrente. Los puertorriqueños. Una batalla que va a estar candente. Abróchese bien los cinturones porque van a despegar estos hombres. Aparece Ricky Santana enfrentándose a Corazón de León. Seguramente no van a intentar una batalla a ras de lona. Ellos se van a ir con todo. Vámonos, no dar espacio. Y así están bajando a Corazón de León. El ídolo de las damas. Y es admirado por los caballeros. Es por eso que hasta los hombres le aplaudieron. Saben de la calidad y de las ganas que le pone este corazón. Aparece bien con las batallas. ¡Qué forma de bajarlo! No titubeó ni un instante. Le dio, pero en serio. Ahora Miguel Pérez. Este hombre que mordiera el polvo hace unos meses. Frente a Emilio Charles. En una batalla muy disputada. Aparece con la plancha. Son los primeros escarceos. Y ya los de Puerto Rico se lanzaron al abordaje. Javier Gusano de Seda. Muy inteligente Corazón de León. Vio cuando Miguel Pérez venía encima. Se hizo a un lado. Y ahí están los pleitos entre compañeros. Entre paisanos. Puesto que no se organizaron bien. Y aquí el boricua los va a calmar. Y realmente pues tienen que organizarse mejor. Puesto que Corazón de León, el vampiro y el ídolo de los niños Atlantis. Pues es un trío sumamente difícil. Jesús Úñiga para poderlos vencer así tan fácil. Sin duda, claro que sí, mi querido Javier. Y lo que están haciendo estos puertorriqueños es sencillamente ir duro y a la cabeza. Qué terrible castigo. Extrangulación directa de parte del oso puertorriqueño contra el Corazón de León. El hombre de Calgary, Canadá. Lleva de esta manera y sencillamente a puñetazo limpio. Hace el relevo con el boricua que tiene todas las intenciones de llegar a castigar a Corazón de León. Menor en tonelaje pero ambos igual en calidad. Internacionales sin duda alguna. Muchas giras al Japón. Este Corazón de León donde pues la mayor parte del año se la pasa luchando por aquellos lugares. Y en exclusiva contratado por la empresa mexicana de lucha libre. Hace esporádicas apariciones como esta que es la del aniversario. Época de aniversario, época de grandes estrellas. Septiembre de 1933, la función inaugural. Sin duda vivimos precisamente esta misma emoción con esta gente tan cariñosa que se entrega cada minuto, a cada instante. Dándole el apoyo a sus favoritos. Estreña en la planta y es contra el foco. Lo podemos apreciar Andrés Marones en peligro. Y el vampiro que me dice. Lo que viene ahí Miguel Pérez. Cuidado porque lo pudo lastimar. Fue seco ese golpe. Pero no lo pensó Miguel Pérez, el de Puerto Rico. Viene a alabar su honor este hombre. Ya que les comentábamos amigos de Televisa que mordió el polvo con el mexicano. Pero aquí sacando la casta los de Puerto Rico. Muy pareja esta batalla. Hasta el momento no se ha dejado sentir Atlantis. Es que no le han dado tiempo y no le han dado el espacio que él necesita. Puede llegar a su fin ya esta primera caída. Y cuidado porque los puede descalificar por exceso de rudeza. Aquí está esta bomba puertorriqueña. Miguel Pérez con todo se ha plasmado. Ha demostrado que es categórico. Y además que tiene una gran técnica y que tiene recursos. Javier. Bien organizados estos coricuas. Puesto que en el momento preciso se fueron al abordaje sobre los técnicos. A Atlantis lo maltrataron. Le dieron un golpe en el poste a Andrés Maroñas. Y al vampiro un suplex en el pasillo de las celebridades. Bueno pues así está terminando la primera caída por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. Chiles en hogada. Calor. Sabor. Pasión. Como Victoria. Con más de 100 años de auténtica tradición mexicana. Victoria. Más sabrosa que nunca. Presenta. Hijo que es verde. Ailín. Súper poco tapete. Y Alejandro Sanz. Alejandro. ¿Por qué traes esta payasada? Porque he venido a México con espíritu de lucha. ¡Aroí! Concéntrate. ¿Amor en la escuela? Entrevista con los necios. ¿Por qué has fuerza a ser original? Red Hot Chili Peppers. Mira que bueno que tienes espíritu de lucha. ¿Y por qué mi amor? ¿Por qué? Porque te ves mejor con máscara. Muchas gracias mi vida. Y tú, ¿quién eres? Tercera carrera de convivencia de los símbolos patrios. Este 10 de septiembre a las 10 horas. Del Monumento a los Niños Héroes al Monumento a la Revolución. Inscripciones en Alberca Olímpica, Gimnasio Juan de la Barrera, Pelódromo Olímpico, Deportivo Plan Sexenal o el Día de la Carrera. Tercera carrera de los símbolos patrios. Convive y participa con tu familia. Ven y juntos llegaremos a la meta. Los panzas verdes de León reciben en su caula a la joven garra de los Pumas de la UNAM. Fútbol mexicano. León contra Pumas de la UNAM. Agárrate. Salta a la cancha este sábado a las 9 de la noche por Canal 9, donde todos tenemos mucho que ver. Bueno, pues vamos a revivir nuevamente lo que sucedió en la primera caída Javier Buzano de Sedayanes. Esos movimientos de parte de los barricuas ya habían lastimado a Atlantis y también al vampiro con un suplejo en el pasillo de las celebridades. Y con ese splash, ese es podazo a la nuca, a la parte occipital de la cabeza del corazón de León. Ahí lo estamos viendo al oso Miguel Pérez, a Boricua y a Ricky Santana. Y le ponían la espalda plana y así le contaban los 20 segundos, tanto a Atlantis como al vampiro canadiense, para que esos boricuas de su seguida se estén llevando esta primera caída. Bueno, pues la segunda es muy importante que rehagan la estrategia. Al parecer no se han comprendido del todo el vampiro Casanova, lo mismo corazón de León y Atlantis. Por lo tanto, esta planadora del Caribe está cumpliendo lo que habían dicho momentos antes, al principio de este programa. Habían, bueno, pues comentado sobre todo Miguel Pérez, Ricky Santana, que iba a ser una lucha desde un solo lado, de parte de ellos, de los puertorriqueños, y que querían terminar rapidito, en dos caídas salido, pero falta que esto suceda. Y para esto ya la segunda caída está por comenzar. Pues una genialidad o un chispazo de Atlantis puede cambiar la balanza. También lo puede hacer el vampiro canadiense, puesto que se ha metido poco a poco al gimnasio y realmente lo está haciendo. Y corazón de León, con la experiencia, pues pueden cambiar este giro. Y vámonos a las acciones, Andrés Marollas, de esta segunda caída. Bueno, pues, pues, acciones de la segunda caída. Vamos a ver si el ídolo de los niños la puede hacer crecer. Se va a enfrentar a Boricua. Mucha atención con Atlantis. Dice, esto puede ser el momento del regreso. Tendrá que llevar agua a su molino. La gente metida en tradón en la Catedral de la Lucha Libre. La Arena México. Y la gente ya metida en la batalla en favor del mexicano, de Atlantis. Vamos a ver si pueden coachivar sus compañeros y que se empate esta batalla. Boricua aparece y rápidamente está bajando. Atlantis ya se olvidaron de las llaves. Esto es rivalidad. Se agacha perfectamente Atlantis. Y nuevamente le vuelve a hacer lo mismo y aparece para plancharlo. Le quiso sacar la rendición, pero es muy rápido para rendirlo. Interesante esta batalla. Aquí está fallando Boricua. Inmediatamente lo caza Atlantis. Busca la tercera cuerda. Aquí está nuevamente con la plancha. Y ahora sí dando en el blanco. Emotiva la batalla, Jesús. Bueno, una genialidad de parte de Atlantis. Viene con la plancha y después con las patadas hacia el frente. Muy lejos de la acción tenemos a Boricua. Ahora es Ricky Santana el que está enfrentando a Atlantis. Que también en el duelo de impactos viene lo suyo. Este es Ricky Santana, cantado a la cabeza. Vamos a ver qué planea Atlantis. Lo toma de la cabellera ilegal y poco usual en él. Atlantis, pues pocas ocasiones hace este tipo de movimientos. Sin embargo, al calor del temperamento en la lucha, todo se vale. Ahí el juego de las cuerdas, velocidad, pero lo caza con el golpe de antebrazo. Castigando el cuello de Atlantis que queda de cara a las lámparas. Ricky Santana muy confiado en sí mismo. Lo vemos ahí dialogando con el público de primeras filas, retando, amenazando a todos aquellos que osen apoyar a los técnicos. Ahí lo vemos. Está pidiendo tiempo fuera, pero esto no es válido en la lucha libre, mi querido Andrés. Bueno, pues aquí le está diciendo el Güero Rangel. Señores, ustedes no pueden luchar afuera del cuadrilátero. Bien intervino el Güero Rangel. Mucha experiencia y el colmillo del referee. Aquí los aficionados están platicando. Seguramente va a regresar Atlantis. Bueno, pues no lo sabemos. Lo importante es que lo va a intentar. Ahora el vampiro. El vampiro señala que tiene miedo al boricua. Él quiere con Miguel Pérez. Ni tardo ni perezoso. Está buscando ahí la tercera cuerda. Solamente para bajar a los asesores. Así va con yo. Ahora empieza con las relaciones públicas. A meterse con el público. Eso no es lo suyo. Él tiene que ir a la lucha. Muy participativo el vampiro. Quiere que lo apoye. Él se siente protegido. Se siente arropado. Aquí en esta capital azteca. Miguel Pérez no quiere saber nada. Porque ve bien parado al vampiro. Pero ahí la fortaleza de Miguel Pérez. Tratándose de zapar el vampiro. Bueno, acciones muy difíciles de esta batalla. Es una lucha sorda, azteca. Por la gran experiencia y además la gran conjunción que han demostrado los de Puerto Rico, Javier. Este pique ya ha crecido bastante. Pues que anteriormente que Miguel Pérez vino a México tuvo gran rivalidad con el vampiro Canario. Se dijo que lo iba a acabar. Pero el vampiro ya ha preparado a la perfección. Estamos viendo estos golpes, estas patadas bien ejecutadas. Fue un golpe ilegal. Pero realmente el vampiro no lo hizo. Sino fue un golpe en el abdomen de sus unidades. Totalmente le ganan. No hay delito que perseguir. Solamente quizá ganando un poco de tiempo y la confianza de los técnicos. Miguel Pérez va a mandarlo a la esquina. Así lo hace en las cuerdas. Vamos a ver. Bueno, pues ahí un giro que lo proyecta hacia un costado. Y cuidado con las patadas a la Filomena. Y al estilo del vampiro Casanova vuelve a castigar el abdomen del oso puertorriqueño. No ha podido hacer el daño que quisiera ahí el vampiro. Sin embargo, está bien planeando su estrategia. Ahora lo estrella contra la plataforma. Ahí en este tapiz lo tienen amagado de la cabellera. Haciendo el relevo bien con Ricky Santana. Va a ser castigo alternativo. Y va a tener que aguantar ahí muy cerca. Está el boricua. Tiene que aguantar todo lo que le manden estos puertorriqueños. Porque de otra manera Andrés Maroñas se cumplirá la amenaza que hicieron popular estos hombres. La planadora del Caribe. De dos caídas a Lilo lo veo difícil, sobre todo estando Atlantis en esquina de los técnicos. Sin embargo, esto puede ocurrir. Bueno, pero la verdad de las cosas es que el vampiro no ha podido lucir. No le han dado el espacio que él necesita ni tampoco corazón de León. Vamos a ver qué sucede. Aquí por lo pronto hay espaldas planas. Dos segundos. Nada más. Nada más dos segundos. Rompió a tiempo el vampiro. Muy diezmado. Está fatigado de esta batalla porque ha sido muy intensa. Aquí aparece con el golpe de antebrazo. Pero el que se está lastimando es el propio vampiro. No lo pudo aplicar bien. Este es un candado. Que es lo que hace Boricua. Va al juego de cuerdas y lo está recibiendo con este golpe de antebrazo. Bien plantado. Los puertorriqueños no han dejado ningún espacio para que se puedan volar los técnicos. Muy vapuleado el vampiro. Lo traen de la seca a la meca. Y no es para menos. Creo que no plantearon bien la batalla. Los técnicos ahora tendrán que improvisar. No les queda de otra. Si es que quieren ganar la segunda caída. Aparece el escena Corazón de León. Y se escuche el grito de todas las aficionadas y unos cuantos aficionados. Ahí las patadas de Corazón de León. Aguantando bien Ricky Santana. Ahí ya pide paz. Mire usted cómo guardan silencio los aficionados. Nerviosos comiéndose las uñas de las manos y también las de los pies. Muy nervioso el público que asistió a la Catedral de la Lucha Libre. El boricua acomodándose bien la máscara porque también se llevó lo suyo. Corazón de León fallando las patadas. Este Ricky Santana tomando aire, tomando tiempo. Está dando pausa a la batalla. Esto es lo que hace un hombre con experiencia. Preparando el suplec. Ahí lo detiene perfectamente aplicado. Y ahora se deja caer para azotar a Corazón de León. El güero Rangel se acerca para preguntarle si está bien. Qué es lo que va a intentar ahora Ricky Santana. Bueno, pues él tiene el sartén por el mango. Bien sujetado. Ahora va a buscar la tercera cuerda. A ver si lo intenta. Ya se tardó una eternidad. Lo está viendo de reojo Corazón de León. Seguramente se va a quitar. Ahí lo esperó bien. Lo cazó. Ahora está pidiendo un foul. Un foul que no existió. Este, este puede ser el momento. El público pide que venga Atlantis. Aquí es esa patada de Corazón de León. Ahora va al esquinero. Aquí estamos viendo el foul, Javier. Pues realmente no llega a ser un golpe prohibido. Puesto que nada más levantó la rodilla. Así él solito se ensartó. Pero realmente no llegó Jesús. No, castigó únicamente lo que tú comentas. Los músculos aductores de ambas piernas ahí de el puertorriqueño Ricky Santana. Aquí viene ya Atlantis con las patadas en cascada. Bien aplicadas contra Ricky Santana. Espaldas planas. Un, dos, tres y queda afuera Ricky Santana. El boricua de inmediato responde. Pero Corazón de León estaba muy de cerca para responder. Vamos a ver con qué llave lo puede finiquitar. Sencillamente ahí va un clutch. Está pidiendo que viene la definitiva. Este impulso perfecto de la intermedia. Salta mortal hacia atrás. Espaldas planas para el boricua. Y todo está decidido. Al menos parcialmente aún queda el duelo entre el oso puertorriqueño y el vampiro canadiense. En las alturas, el Casanova volando, cayéndole encima al puertorriqueño. Y así se está decidiendo la segunda caída. Empatados hasta el momento. La primera para los rudos. La segunda para los técnicos. Y esta es la emoción desde la Arena México por Televisa. Agosto al costo en Hermanos Vázquez. Recámara matrimonial, cinco piezas, madera industrializada, acabada en negro con gris, silbatrín dorado y un abanico de espejos biselados en la cabecera. La puede comprar con Fonacot. Normal 4.700. En agosto al costo 2.890. Lo esperamos en Hermanos Vázquez. En agosto al costo. La solución a los problemas del pueblo. La presidenta municipal. Por su diplomacia. Bueno, ya estuvo bien, porque es lo que quiero. Por su valentía. Por su pluralidad. Y por su ideología. Pues ahora sí que como dijo el fray lo mostré. ¿Qué? Tú te lo clares, tú te lo tengas. Vote por la India María. La presidenta municipal. Este programa es muy en serio. Le apliqué la secadora. Me vio. Me dice, ¡Ay! Yo me asusté. Le dije, te lo dio. Los comediantes. Hacer reír es su trabajo. Los jueves a las 11 de la noche. Y los sábados a las 12.30 de la noche. Por Canal 9. Donde todos tenemos. Mucho que ver. Bueno, pues. Está por arrancar la tercera y definitiva. Esto huele a dinamita, Javier. Bien ejecutado este Bar Islam. Por parte de Corazón de León. O un crush. Y este mortal hacia atrás. ¿Ven ustedes? ¿Cómo se extiende? Cae en su objetivo. Le ponen la espalda plana. El Güero Rangel cuenta las tres. Y así. Estos luchadores. Se están llevando esta tercera caída. El vampiro. Sacaba al puertorriqueño. Al oso. Miguel Pérez. Y aquí. Una plancha. Bien ejecutada. Por parte del vampiro. Que se entrega. Por completo. Y así. Atlantis lo ayuda a subir. Y se está enfarejando. Esta contienda. Andrés Maroñas. Bueno, pues. Lo mejor está por venir. En la tercera caída. Ya está listo Atlantis. Borico. Mal parado en la superficie. Toma ahora su tiempo Atlantis. Va a su terreno. Es lo que le gusta a él. Esperar para poder cazar al rival. Está en lo suyo. Está metido en la batalla. Aquí los tres hombres de Puerto Rico. Poniéndose de acuerdo. Pero se escuche el grito de México. México. Porque el público. Ya arropó al vampiro. Y a corazón de león. Ya lo siente como mexicanos. Aquí la señora se tapa los ojos. No quiere ver. Que le peguen al ídolo de los niños. Atlantis. Aquí aparece. Le dice ahí de paso. Atlantis al boricua. Pero no sientas frío. Hasta no ver pingüinos. Porque ahora va la mía. Aquí lo está proyectando. Lo saca. Es el momento. Ahora pide que sea Ricky Santana. Y Ricky Santana le dice. Un momentito. Un momentito. Yo no llevo prisa. ¿Tú llevas? Pues yo no. Pero es el momento. Aquí es donde tendrá que ajustar ya. Para que se vea el poderío. De la tercia integrada por Atlantis. Una magnífica toma que nos manda nuestro señor productor Salvador Núñez. Que está muy pendiente de todo lo que acontece. Castigando bien inteligentemente a Ricky Santana en la pierna izquierda. Son los puntos finos de la lucha libre. Ahora él va a buscar la batalla a ras de lona. Aparece el vampiro. Esto no se vale. Dos contra uno. No se vale. Cuidado. Cuidado ahí Güero Rangel. Porque se le puede escapar a usted la batalla. Javier. Puede hacer que el luchador técnico también entre. Haga el movimiento y salga. Por eso el Güero Rangel permite esas acciones. Puesto que el Güero Rangel sabe cómo hacer el reglamento. Puede alargarlo. Lo puede aportar. Puede ser más flexible. Pero también los técnicos pueden hacer movimientos de rudos. ¿Por qué no? Porque es una batalla. Es una lucha libre. Pero no se vale. Ahí está un reglamento que es muy claro. Es específico. Dos contra uno. No se vale. A ver qué hace ahora el Boricua. Él trata de respirar. Él trata de sacarse esa marca pegajosa que tiene. Pero ya apareció el vampiro. Y ahora es el que lo va a castigar. Siguiendo ahí Miguel Pérez observando la batalla. Quizás dándose un tiempo. Le está colocando las espaldas planas. Viene el conteo por parte del Güero Rangel. Solamente dos segundos. Nuevamente. Ahora haciendo el relevo inteligentemente el vampiro. Buscando ayuda de un compañero. Y aquí está dos contra uno. Eso tampoco se vale, Javier. Se vale puesto que dio el relevo. Y estaba esperando que entrara. Y ya cuando entra se sale el compañero. Sí es permitido. Es el reglamento. Aguantó, Javier. Así se puede. Bueno, pues aquí estamos viendo cuando le están colocando las espaldas planas a corazón de León. Y si dicen que la situación es difícil ahora para los técnicos. Bueno, pues está usted en lo correcto, amigo de Televisa. Porque se ve negro el panorama ahora. El querido oficio. Bueno, pues la lucha ya está tomando los tintes que desde un principio estábamos adivinando casi. Cada quien ha agarrado su pareja. El vampiro controloso puertorriqueño. El boricua contra corazón de León. Y Atlantis contra Ricky Santana. Los técnicos están sacando el mejor partido de este momento. Es la gente lo que apoya. Desde luego desde su butaca con el grito. Con el aplauso. Y además también con su presencia aquí en la arena. Las patadas que vienen muy al estilo de Atlantis castigando a Ricky Santana. Lo mismo está ocurriendo para este hombre, el oso puertorriqueño. Ahora con una bonita combinación. Arriba y abajo lo mandan lejos. Y cuidado. Estrellón terrible para corazón de León. Boricua ya tomó la ventaja. En el centro del cuadrilátero. Crotch para Atlantis. Ricky Santana. Exhausto. Jalando aire por nariz y boca. Buscando las alturas. Vamos a ver si puede hacer algo. No lo logra porque toma demasiado tiempo. Atlantis se levantó él con las patadas. Y ahora con el puñetazo. Puede sorprenderlo. El borico está muy de cerca. No pudo. Le faltó un instante apenas. Y en las alturas ahora sí va a poder castigar este Ricky Santana. Con ese terrible empellón contra la plataforma. Espaldas planas para Atlantis. Y será dos, tres segundos. Y queda eliminado ya Atlantis. Queda eliminado ya Atlantis. Pero fueron dos. Era difícil salir de ese castigo terrible. Era difícil salir de ese compromiso. Y ahora es el turno de corazón de León. Vamos a ver qué le depara el destino. Seguramente algo difícil. Porque enfrentándose contra esta aplanadora caribeña es difícil pasarlo. Atlantis queda dismao después de ese estrellón. Y Miguel Pérez ahora contra el vampiro Casanova. Andrés Marón. Bueno, pues ahora la misión imposible para el vampiro. Las patadas a la filomena. Conectó perfectamente el vampiro. Afuera del cuadrilátero están golpeando a corazón de León. Momentos de dramatismo. Vamos a ver si se puede recuperar el vampiro. Es vapuleado nuevamente por Miguel Pérez. Pero aquí aparece la garra del vampiro. Qué golpe. Un movimiento de 360 grados para Miguel Pérez. Le dio una vuelta de campana. Un giro espectacular. Ahora el vampiro lo puede llevar ahí en un córner suple. Que es lo que va a intentar aquí inteligentemente. Pero lo está bajando al vampiro. Le están colocando ya las espaldas planas. Y viene el conteo por parte de Pompín. Y termina la batalla. Está terminando la lucha en favor de los de Puerto Rico. Y crecidos al castigo estos hombres que la verdad han sido claros. Han sido intensos desde que sonó el silbatazo. Dando inicio a la batalla. El público pues muy disgustado. No está satisfecho con lo que acaba de presenciar. Y no es para menos. Se pasaron por momentos de rudeza. Aunque creo que los técnicos no se agruparon. Vamos a vivir nuevamente en unos momentos lo que sucedió en la tercera caída. Javier Gusano de Seda Llanes. Estos movimientos de los boricuas bien aplicados. Bien organizados. Puesto que aquí el vampiro iba a hacer un movimiento que tiene muy hechos unas tijeras de córner. Pero Miguel Pérez lo dejó que se confiara. Y cuando iba hacia atrás lo azotó en una desbocadora tremendo. El vampiro chicotea la cabeza. Queda noqueado y le pone la espalda plana. Y así lo están llevando esta lucha. Estos tres boricuas es un trío muy difícil de parar. Están bien plantados. Están bien cimentados. ¿Qué trío? ¿Qué tercia los podrá parar? ¿Serán los brazos? ¿Será la hora blanca? ¿Quién será, Jesús? Bueno, pues probablemente sea la ola azul ya que esta nace en la presentación de Atlantis, Bismarck y Blue Diamond Junior. Quizá ellos con su juventud y experiencia puedan lograr parar a esta planadora caribeña. Por Televisa, tenemos toda la emoción para usted. A nombre de la unidad de control remoto número 8, a cargo del ingeniero Francisco Tobar. En la dirección de cámaras de Don Salvador Línez López. La asistencia estelar de Ángel México. Y la postproducción de Fernando Anaya. A nombre también de Javier Llanes y Andrés Madones en los comentarios. Javier Llanes y Javier Llanes y Javier Llanes y Javier Llanes le invita para que siga con la imagen deportiva de Televisa.